Yeah, Paponchí, de Mar del Plata, Argentina representa Yeah, yo, 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 traje mis rimas, loco sé que son del coco Genuinas, se exportan desde el mar de plata como la metanfetamina Tengo rutinas a diario y es necesario, soy el loco del loco Choco hasta en el calendario, abecedarios quieren compararse ya conmigo Cuando agarro el traxo como Shaq con mi amigo ¿Vos me entendés? Están todos de testigos Cámaras, MCs, haters, también mendigos Quieren compararse y tirarme su rap Si yo agarro el micrófono solo cuento esta verdad No vendo un personaje ni hablo de la humildad Yo tiro ráfagas de esquiles y también mis punchlines Yo soy eso, una víctima de este progreso Lo que expresa mi rap, mi corazón, también huesos Tengo mi peshueso que comparte su arte Los dejo aparte de estandartes de algunos quieren matarse También quieren matarme pero no pueden conmigo Si agarro un micrófono yo te prendo fuego amigo Soy un psycho, pregúntales ya a tus amigos Que si los mando, los encajo, trabajo Yo soy testigo de la vida misma Lo que pasa por este prisma no es elemental En general el yo, Mary Christmas Soy el náufrago escalando en esta isla Si agarro este micrófono te mando para el dentista Porque te dejo sin dientes No soy un teniente, yo sirvo para gestos de textos No soy un sirviente, ni un drogo dependiente Soy el teniente del rap Pero no hablo del ejército, de un militar Hey yo, chequea lo son Mis rimas son genuinas Descansen en paz todos los soldados de Malvinas Cuando agarro el micrófono yo me cago en Cristina Esto es mi vida, se llama rap Y vivo de la rima Yeah Papo en sí Saludos para Umba Roosters Detacada en México de Efe Representando a Argentina y Mar del Plata